Lleva el dedo de la mano y encierre en su cuarto y súbelo, bajalo, amalo y si él quiere, despedázalo y hazlo que sienta esto, que me quiere a mi aquí sin aliento. Y todos me miran, me miran, me miran algunas flores y ya puedo al final, pero al final, pero al final, todos me apagan. Es mejor terminar todo para que no sufra tu amor. Venga. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo te. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos hasta ahogarte. No pienses que no tengo nada más que hacer. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento. No, 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 no puedo recorrer por el rey, despedazó a ver tu vacío. Y voy, y voy, y voy, y voy. ¡No, no, 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 no. No importa, dígame con un silencio. Esquida de azúcar y dulce para ti. Te voy a pervertir en el calor de mi voz. Te quitaré el amiento y no me digas algo. Voy a hacerse lo que a nadie le haré. No importa lo que pienses, nadie caeré.